¡Suscríbete al canal! Así es de que, pues bueno, prácticamente el objetivo era poder compartir, bueno, más bien, sí, pues sí, poder compartir lo que eran algunas de las armas, que creo que estoy solo, no, no estoy solo, bueno, más que nada era poder compartir algunas de las armas, que ya sea bien, podemos equipar, ya sea bien, con algunos de los accesorios para poder tener lo que es una mayor cadencia, ya sea bien también con lo que, una mayor cadencia, ya sea bien también con lo que es, este, una mayor, este, ¿cómo se llama? ¡Oh! Mayor daño, vaya, vale, madre ¡Ah! Entonces, bueno, prácticamente tener lo que es un mayor daño, así es de que, pues bueno, espero que les sirva y espero que les guste más que nada, espero que les guste, amigos, y pues bueno, si es así, pues bueno, ya sabes que me tienes que regalar lo que es tu like, que en este canal, pues bueno, ya saben que ayuda muchísimo, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida, y tenemos ahorita en este momento lo que es la KN44, que esta arma de la KN44, la verdad es que es muy buena, es muy buena, nada más que el único detalle, nada más que el único detalle es de que, bueno, lo siento yo que lo que le podemos meter de más, es de que le podemos poner, ya sea bien que tenga lo que es, este, fuego rápido, porque bueno, como pueden ver ahí, lo que son los disparos están un poquillo lentos, están un poquito lentos lo que son los disparos, entonces bueno, pues si está medio complicada la cosa, entonces si está medio complicada lo que es la cosa en ese aspecto, porque tarda mucho en realizar lo que son los disparos, este, tarda un poquito en realizar lo que son los disparos, entonces bueno, pues obviamente se tarda un poquito más en eliminar lo que es el enemigo, como siempre amigos, y pues bueno, ya saben ahí, bueno, les voy a poner como la tenemos equipada en este momento, y pues bueno, realmente espero que no me muera, espero que, espero que no me, que no, que no me, me maten vaya, no, y bueno, ahí como podemos ver, tenemos equipado lo que es la mira, obviamente tenemos lo que es el desenfundado rápido, y también tenemos lo que es la empuñadura, obviamente bueno, ahí siento yo que todavía podemos ponerle lo que es el fuego rápido, nada más que todavía no lo tenía desbloqueado así como que al 100%, pero bueno, igual podemos ponerle lo que es el fuego rápido, y todavía nos va a ir mucho mejor lo que es el arma, entonces bueno, siento que es un arma que también, bueno, realmente si es muy buena, para poder estar aquí en lo que es el juego de todos contra todos, ahí escuché lo que es la escopeta, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con los pinches escopeteros, así de que bueno, ok, y no se murió, ok, cuidado, cuidado porque, ok, lo único que no me late, bueno, más bien, de hecho hay muchas cosas que no me gustan de Black Ops 3, pero bueno, en fin, pues que se le va a hacer, no, simplemente, cada quien tiene sus gustos, así de que bueno, a mi lo que realmente no me gusta de Black Ops 3, es de que se la pasen saltando así como monitos, se la pasen saltando así como, no sé, como saltamontes o qué sé yo, voy a saber, entonces este, bueno, la verdad es lo único que no me late de lo que es el Black Ops 3, y aparte de que obviamente, aparte de eso de que se la pasan saltando como tarados, pues obviamente, este, tampoco me gusta el hecho de que, tampoco me gusta el hecho de que, ¿cómo se llama?, de que haya demasiado campero vaya, ya sea bien, no me gusta lo que es el hecho de que haya demasiado campero, y pues bueno, obviamente también eso de los perks que te digan dónde está y todo el pedo, así como que también se me hace, no sé, como que lo hacen como que sea un juego para tontos, ¿no?, digo para tontos porque para güeyes que no sepan jugar, o para güeyes que no saben así como que andar en el mapa, etcétera, etcétera, entonces bueno, siento que es así, obviamente, como les vuelvo a comentar, y no se muere, entonces bueno, como les voy a comentar, obviamente todos tienen sus gustos, no los voy a criticar, cada quien tiene sus gustos, entonces bueno, pues obviamente a muchos les gusta lo que es el Black Ops 3 y se emocionan mucho jugando Black Ops 3, entonces bueno, la verdad así como que sea mi caso así mucho, mucho, la realmente no es así, ¿no?, entonces bueno, espero que les guste lo que es la partida, entonces lo que es la KN, pues sí me gusta, sí me gusta un poco porque bueno, realmente tiene mucha cadencia, realmente tiene mucha cadencia lo que es la KN44, realmente tiene lo que es mucha cadencia y eso está muy padre, entonces está muy padre que tenga lo que es este, que tenga bastante cadencia, este, porque puedes acabar un poquito más rápido con lo que son los enemigos, pero siento que todavía puede funcionar mucho mejor con lo que es el, ¿cómo se llama?, siento que aún puede funcionar muy bien con lo que es el fuego rápido, vaya, ¿no?, siento que todavía se puede mejorar con lo que es el fuego rápido, entonces bueno, lo que es en esta partida, pues creo que no, si nos está yendo un poquito de la fregada, de hecho yo siento que nos está yendo un poquito de la fregada, vamos 17, de hecho como pueden ver ahí, tengo todas las barritas verdes, tengo todas las barritas verdes y aún así no puedo tener una buena partida, entonces este, pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer?, simplemente es jugarle y pasándola chido, y ¡ay, ay, ay, ay!, eso es lo malo señores, eso es lo malo de no jugar tanto lo que es el Black Ops 3, eso es lo malo de no jugar tanto lo que es Black Ops 3, porque te acostumbras a lo que es el Battlefield, y pues bueno, en Battlefield obviamente, bueno, ahí dependiendo, dependiendo el arma, obviamente dependiendo lo que es el arma vas eliminando, ¿no?, y bueno, obviamente ya te sabes lo que es el mapa, ya sabes cómo va el mapa más o menos, sabes por dónde van a aparecer, entonces bueno, realmente así como que ya sabes un poquito más cómo está lo que es el pedo, ¿no?, así de que pues bueno señores, lo que es en cuestión del arma del KN44, siento que es un arma muy buena, que eso creo que la mayoría, este, ¿cómo se llama?, creo que la mayoría lo utiliza lo que es esa arma, realmente lo utilizan, miren, por ejemplo, eso es lo que no me late, o sea, realmente se me hace muy estúpido el que te pongan dónde va a aparecer el muñeco, que te pongan dónde, dónde está, que te pongan ahí las huellas para que tú puedas ir sabiendo dónde está, entonces bueno, así como que realmente se me hace muy, muy, muy futurístico lo que es el Black Ops 3, ustedes saben que siempre me he quejado del Black Ops 3, entonces bueno, ya no, ya no es normal, ¿no?, así de que pues bueno señores, vamos a cortar aquí lo que es el gameplay, ya saben que cortamos aquí lo que es el gameplay, si nos vemos en una nueva partida nada más para hacer lo que es el complemento de esta misma, así de que bueno, a mí en lo personal, la KN44 es muy efectiva, así de que no se despeguen de sus monitores papayenes, que ya regresamos. Pues bueno papayenes, ya estamos en lo que es en una nueva partida, espero que en esa partida nos vaya un poquito mucho mejor, así de que bueno, seguimos con la misma arma que es la KN44, espero que nos vaya mejor, hay que voltear rápidamente porque si mal no me equivoco, creo que de este lado, miren, de este lado aparecen lo que son algunos enemigos y también de este lado, si mal no me equivoco, también de este lado aparecen lo que son algunos enemigos, entonces hay que tener un poco de cuidado, me voy a tratar de cubrir aquí esperando que no me lleguen por la espalda porque estoy seguro que alguien va a entrar por aquí, y si no entra, bueno pues vámonos entonces, ok, ok bueno pues parece que no entro nadie por ahí, entonces bueno es muy importante, el cual nos esperemos nada más tantito para poder este, ay wey, ay wey, si, ay a huevo, algo tenía que pasar, vean, el típico idiota, ay es que eso me desespera, no sé, no sé, así como que no le hallo el chiste a que nada más te la pases brincando como idiota, pero bueno, ahora sí que yo que puedo decir, simplemente es el juego, y vidi que poca madre, pinche campero, güey, no mames, neta me cago señores pinches camperos, parece que alguien ya me vio, eh, porque, o alguien me vio, o qué pedo, porque como que escucho mucho salto, como que de repente escuchaba mucho salto, y así como que decía, que pedo, ay me zurro cabrón, o sea casi pinche media hora ahí parados para que nadie venga, y de repente viene el idiota que se la pasa saltando, mira tómala, tómala, el idiota que se la pasa saltando, tómala, y me mate nada más así, y al momento de que decido poderme largar, en fin, lo malo es que no traigo silenciador, no traigo un silenciador, entonces bueno, pues obviamente no, no tengo como cubrirme de lo que son las balas, o sea para que vean que no, para que, para que no aparezca yo en el mapa, vaya, no, me va a matar, miren lo traigo por atrás, vieron cuantos le di, vieron cuantos le di papayines, vean, o sea el güey casi se desangra, y no le pasó nada, no lo pude matar, o sea el imbécil casi se desangra, y no lo pude matar, eso es imposible señores, de verdad, eso es imposible, venga, vamos por acá, de este lado, venga, lo más seguro es que entre alguien por aquí, vamos a ver, si a fuerza, ya sabía, ya sabía que alguien me venía siguiendo, de hecho lo escuché, escuché que alguien me venía siguiendo, entonces bueno, ok, perfecto, parece que lo hemos librado, oh, ok, perfecto, 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 ay güey, que pendejo, ok, 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 perfecto, y ahí estamos, excelente señores, excelente, venga, vamos por acá, de este lado, el güey no pudo subir, ok, ya sabía, si no subes a la primera, de ahí te quedas, así de simple es este pedo, si no subes a la primera, ahí te quedas, perfecto, vamos a sacar lo que es la máquina de guerra, ay, no puede ser, dime que no fue una escopeta, puto escopetero, cabrón, ay, por qué no pueden jugar bien, por qué tienen que ser tan maricones con las escopetas, ah, dan mucha lástima, dan mucha lástima y me hacen enojar mucho, por qué no juegan como Dios manda, con las armas normales, por qué tienen que acudir a las armas más rápidas, tienen que acudir a las armas, tienen que acudir a las armas más rápidas, para la gente que no mata mucho, obviamente, para la gente que no mata mucho, entonces así como que, ah, ok, ok, perfecto, ok, ok, por qué brincan, por qué brincan como tarados, o sea, no entiendo, atención, HCXD hostil avistado, ay, güey, como que oí a alguien que venía, ¿no? sí, a fuerzas, ven, ahí hay alguien, ok, perfecto, ah, no lo puedo creer, no lo puedo creer, vale, venga, siento que si tuviera el fuego rápido de la KN-44, igual haría otro paro, yo siento que haría paro, la KN-44 con el fuego rápido, no sé por qué, no sé por qué, pero siento que así sería mucho mejor, porque sale más rápido las balas, de hecho, ¿para qué brincas? ¿para qué brincas, tarado? ay, me lleva, ok, ah, sí me lo alcancé a chutar, sí me lo alcancé a chutar, venga, 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 vamos por acá, tómala, tómala, ya no alcancé, ya no alcancé, tómala, 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 escopetera, tómala, qué pedo, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Tómala! ¡Tómala! Verde, güey. ¡Uy! Se me acabaron, güey. ¡Qué mal pedo! Y es que creo que lo solté antes de que cayera. ¡Maldición! Lo solté antes de que cayera. ¡Se aproxima a la lava! Ok, vele, 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 vele. Ok. ¡Ay, güey! ¡No inventes, güey! ¡Qué mal pedo! No maté a ni uno. Minimo era para que me hubiera chingado a uno, señores. Bueno, espero que les haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy, papayines. Espero que sí. Bueno, si te gustó, ya sabes, regálame lo que es un like en este canal. ¡Pesa mucho! Y pues bueno, señores. Si es la primera vez que ves lo que son mis gameplays y estás de visita aquí en este canal de Shabit Game, pues primero y antes que nada te mando lo que es un super saludote y te mando lo que es un super besote en tu nalguita izquierda y muchas gracias por estarme acompañando. ¿Pero qué esperas, papayín? ¡Que no te suscribes! Ya que si quieres seguir viendo más este tipo de gameplays que lleguen a tu cajón de notificaciones... ¡Mes! Que te lleguen a tu cajón de notificaciones, pues bueno, suscríbete a mi canal y si lo compartes, el compartirlo es un plus que a mí en lo personal me ayuda muchísimo. Así de que, pues bueno, señores. Y antes de irme, antes de despedirme, me gustaría nada más pedirles una disculpa por lo que es el alumbrado de lo que es la cámara porque el día de hoy no sé qué carajo pasó. El día de hoy no sé qué carajo pasó que, bueno, realmente la luz como que no me ayuda mucho. Entonces, bueno, dije, bueno, pues ya total ya ni pedo, ¿no? Entonces lo tuve que grabar así, pero espero ya para la próxima poder tener lo que es un alumbrado un poquito mejor. Así de que, pues bueno, señores. Nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games. Cuídense mucho. Les mando un super besote. Un abrazo. Yo soy el Shabit. Hasta la próxima. Chau, chau.